Si finalmente Frenkie de Jong no acaba llegando al Manchester United esta temporada, no será porque el club mancuniano no lo haya intentado todo. Y cuando decimos todo, ¡es todo! De hecho, toda una leyenda del club como Rio Ferdinand se mostró especialmente crítico con todo lo que está haciendo la entidad Red Devil para firmar al centrocampista neerlandés. Casi nos estamos prostituyendo por de Jong durante tres meses rogando, por favor, vente con nosotros. Han ido detrás de él rogándole. Fíjate en nosotros, por favor. Él miraba y decía, no es para mí. Y nosotros seguimos ahí. Por favor, danos una oportunidad, decía Ferdinand en su canal de YouTube 5. Una actitud la del United que el legendario central no consigue entender de ninguna manera. ¿Cómo nos estamos poniendo en esa posición? ¿Cómo permitimos que nos pongan en una posición así? ¿Crees que Klopp, Pep, Sir Alex o Mourinho seguirían a un jugador así? No harían eso. Concluyo, un Ferdinand especialmente disgustado por el delicado momento que atraviesa el Manchester United. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!